Hola Punto de inflexión Esto está chupado Punto de inflexión Vamos a ver Esa información se está en la segunda derivada Si la segunda derivada es mayor que 0 Es cóncava Y si la segunda derivada es menor que 0 Es convesa Y eso se llama cóncavo y convesa Y ya está Porque cada año lo cambia De cóncavo para arriba, cóncavo para abajo Los convesa es cóncavo Y yo aclararse Yo no sé lo que está a mí Lo que está más Pero yo le voy a llamar esto cóncavo y esto convesa Feliz, triste Ya está Entonces Hago la primera derivada Hago la segunda derivada Y lo igual a 0 Para que esto sea 0 Basta con que esto sea 0 Entonces hago una rayita Fíjate que todo es estudiar el signo Para el crecimiento y el decrecimiento estudiar signo De la primera derivada Para la concavidad y convesidad estudiar signo de la segunda derivada Entonces Cojo el menos 1 y el 1 Otra vez la pregunta del millón ¿Dónde tengo que sustituir al número? En la segunda derivada F segundo de menos 1 es Menos 6 Como es negativo Va a ser triste Aquí la función está triste ¿Vale? Y F segundo de 1 es 6 Pues la función es feliz Es concavo Y al 0 Se le llama punto de inflexión Yo al mío le digo Cállate y se pone en silencio Le dice Cállate y se pone en silencio